En el mundo con tanto sabor Si vengan a ser de día, de noche, es mucho más linda En inglés y español Buenos días, como de costumbre, una media hora para hablar sobre política entre mujeres Y el tema es hoy Venezuela Y tengo excelentes invitadas Fíjense que está aquí Nelly Arguello, activista política y empresaria venezolana Ella fue miembro del directorio de la mesa de la Unidad Democrática de Miami Bienvenida Nelly, ¿cómo has estado? Bien, bien, bueno También está aquí con nosotros Yaxu López, periodista de El Venezolano TV Ella tiene un posgrado en Derechos Humanos y Participación Política Estos conocimientos de Yaxu nos van a ser muy útiles en el día de hoy Para entender la realidad que se vive hoy en Venezuela Bienvenida Yaxu Gracias por la invitación Y Nazbli, la que está más cerquita Nazbli Kalimina Barrera ¿Ese apellido es ruso? El nombre ¿Es un nombre? Kalimina Es nombre Ah, ok Nazbli Kalimina, es un segundo nombre Barrera Activista de Moveré Movimiento de Venezolanos en Apoyo a la Resistencia desde el Exilio Ella es abogada, lingüista Uy, como hay cultura aquí reunida Y escritora Nazbli es la autora de Historias para Ana, Génesis No, 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 estoy rodeada de mujeres bonitas e inteligentes Así que esto va a ser un programa excelente Vamos a ver Vamos a empezar hablando de una convocatoria que ha hecho la oposición a la huelga general Para mañana precisamente, mañana viernes Veamos Estudinaria marcha en las calles de Caracas En el marco de la toma de Venezuela La oposición convocó una huelga nacional de 12 horas para el viernes 28 de octubre Así como una marcha hacia el Palacio de Miraflores para el 3 de noviembre El líder opositor Enrique Capriles habló en la manifestación sobre ello Señores del gobierno Ustedes le permiten al pueblo, ustedes vuelven al orden constitucional Con nosotros El día 3 de noviembre Y así como a todo el pueblo venezolano a la marcha Miraflores el 3 de noviembre En la protesta el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Salud habló sobre la manifestación en la que informarán a Maduro sobre el tema de su responsabilidad política con el pueblo El 3 de noviembre El presidente Nicolás Maduro Bueno y así van las cosas Antes de analizar lo que va a pasar mañana Vamos a comenzar con lo ocurrido en el día de ayer Y voy a empezar con Yaxu, ¿qué te parece Yaxu? Bueno, hablando ¿Es un muerto y todo ayer en un estado netamente opositor? ¿Qué pasó en el día de ayer? Bueno, un funcionario de la policía de Miranda falleció Las circunstancias todavía están justamente en ese proceso de investigación Más de 100 heridos, más de 120 detenidos Es lamentable que no permitan que el pueblo de Venezuela salga pacíficamente a manifestar Hemos visto como constantemente se ha ido reprimiendo cualquier acción del pueblo Simplemente por demostrar que no quieren este gobierno que existe actualmente Lo he dicho en diferentes oportunidades Aquí había una elección histórica para que el pueblo a través del voto Que es un derecho humano, un derecho inherente al ser humano Simplemente dijera, queremos que siga Maduro o que no siga Maduro Pero simplemente este gobierno en el que estamos actualmente, con el que estamos en Venezuela Es un gobierno que ha roto límites No solamente ha dejado a un lado el tema de la democracia Sino que se hace del poder porque lamentablemente tiene muchos vicios Sobre todo con el tema del narcotráfico Con situaciones a nivel internacional Que de salirse del gobierno no tendrían asidero a nivel de ningún país Entonces tratan de mantenerse como sea Y hemos visto que han tratado de bloquear cualquier salida democrática ante esta situación Ayer lo que hubo simplemente fue un pueblo en la calle Tú hablas de que esto es un panel de mujeres Yo tengo que reconocer la fuerza que tiene la mujer venezolana En donde veíamos como en Táchira trataban de paralizar a los colectivos Que son esta gente armada que de alguna manera lo que hace es dar instrucciones para matar Para agredir a una marcha pacífica Y como las mujeres se plantaban el día de ayer para decir no más Como hace dos días se plantaban y le decían a los guardias nacionales Tengan pantalones señores Hagan valer la constitución Sean garantes de la constitución En las redes han puesto a circular un video donde se ve a una señora en un edificio Que es golpeada Incluso después salió la información que la señora estaba embarazada Una señora totalmente indefensa Que lo que parece que trataba por los gestos que estaba haciendo De impedir que entraran los militares en el edificio Y entonces fue agredida brutalmente Llegó uno, dos, tres Eran un grupo armado Uniformados, todos armados Contra una mujer totalmente indefensa Aquí se han perdido todos los derechos humanos Aquí se ha violentado consecuentemente el derecho humano de la mujer Del hombre, del niño, del viejo Vemos como constantemente los ancianos tienen que padecer El hecho de no tener ni siquiera medicamentos No hay asistencia sanitaria Estamos hablando ahorita de un gobierno que ha perdido cualquier límite Simplemente por mantenerse en el poder El tema de los derechos humanos es algo que no prescribe Y que esta gente en algún momento tiene que pagar Es lamentable lo que estamos viviendo actualmente Tú hablabas de lo que pasó ayer Pero hoy hay una convocatoria a la Asamblea Nacional ¿Sabes lo que han hecho en este momento? Acaban de cortarle la luz al edificio administrativo del Parlamento Simplemente ¿para qué? Para boicotear Bueno, el pueblo iba allí a respaldar a los parlamentarios Bueno, ahorita están sin luz En este momento Esto es parte de lo que vemos como constantemente Hay un paro nacional Vamos a ver qué nos dice Nel Bueno, mañana es un llamado de la Mesa de la Unidad Democrática A un paro nacional De 12 horas 12 horas Con lo cual no estoy de acuerdo Yo creo que el paro debió empezar Desde ayer Pero bueno, debemos confiar en los líderes Que están luchando realmente Que están dando la lucha en Venezuela Que son los que están dando la cara en Venezuela Por todos los venezolanos Lo que sí considero es que para restituir el hilo constitucional en Venezuela Tiene que haber algunas modificaciones Primero, tiene que salir el presidente actual Nicolás Maduro Tiene que renovarse la sala constitucional Y tiene que haber un nuevo CNE Porque sin esas condiciones Lamentablemente no hay cambio En la calle Nosotros queremos una salida Constitucional Pacífica Y democrática Los venezolanos somos demócratas Los venezolanos no somos golpistas Los venezolanos somos Personas que siempre hemos apostado a la democracia Confiamos en Hemos confiado siempre en nuestras instituciones Las cuales actualmente han sido secuestradas Han sido prostituidas Y lamentablemente con un saqueo desproporcional Nelly Pero algo que quiero comentar Resulta que están amenazando a los empresarios Que aquellos lugares que cierren Que se unan al paro Pues van a confiscar esos negocios Entonces es un chantaje Bueno, va a ser un chantaje Siempre ha sido un chantaje O sea, nosotros no podemos tener Trabajar con la agenda Del régimen Tenemos que trabajar con nuestra agenda Tener un objetivo claro Definido Acciones totalmente articuladas Que nos permitan llegar Al objetivo planteado Si esto no se da Pues lamentablemente La calle ayer se manifestó De forma contundente De hecho la gente gritaba Mira, flores No querían irse a su casa Querían llegar Y continuar en la calle ¿Por qué? Porque mira Cuando retrocedemos Cada paso que nosotros retrocedemos Es dar como un espacio al gobierno Al régimen Para que él Se arremeta contra nuestros jóvenes Pero de una forma Este más fuerte Y ellos siguen la calle Ellos siguen dando la lucha Ellos no tienen otro lugar Ellos quieren su país Ellos quieren oportunidades Ellos quieren tener el derecho A decidir democráticamente Entonces nosotros tenemos que Simplemente hacer uso De nuestra constitución De nuestra ley Que nos permite Es que el poder ejecutivo Y el poder judicial Están secuestrados Y también Todos los poderes Bueno, el legislativo Excepto la asamblea Porque tienen votación Si no también Están secuestrados Todos tienen mayoría opositora Pero así todo Nos ha costado mucho trabajo Así es Definitivamente Nos ha costado mucho trabajo Pero esta lucha Tenemos que continuarla Tenemos que apostar A que nuestro país Puede cambiar A que nuestro país Este Es un país noble Los venezolanos somos Gente luchadora Emprendedora No hay nada más terrible Para una madre Que es no saber Cómo llevar El alimento A su casa Que es tener un hijo Metido en un hospital Y no encontrar la manera De encontrar un medicamento Ni siquiera pagándolo Entonces Ese estado de estrés Al cual han sometido El pueblo venezolano Han mancillado El honor de los venezolanos En el mundo Así es Entonces tenemos Que estar de pie Tenemos que estar Valientes La lucha no es fácil Pero no podemos negociar Como lo dije antes Con delincuentes No se negocian No hay posibilidad Ahorita vamos Al entrar en el tema Este del Vaticano El día 30 Que va a pasar Pero antes Quiero escuchar La opinión de Nazbli Sobre todo Lo que está ocurriendo Ahora En tu querida Venezuela Casi nuestra querida Venezuela Aunque yo soy cubana Pero lo sientes igual Bueno Muchísimas gracias Por la invitación En nombre del equipo Movería Antes que nada De verdad que sí Mira nosotros Como jóvenes Exiliados Realmente nos duele En especial Porque si estamos aquí Hoy en día Es porque sufrimos De primera mano Todas esas agresiones Durante Todos los años 2012 Y 2014 En mi caso Entonces yo tengo Dos años y cuatro meses Aquí Sin poder ver A mi familia Ok Y eso es la parte Que realmente Nos afecta también A todos Vamos a una pausa No quiero interrumpirte Vamos a una pausa Comerciales Y regresamos Porque tenemos mucho De que hablar Con estas valientes Venezolanas Que me acompañan hoy No hay nada Como Miami No lo busques Que no hay Mira un crucero Saliendo Con la gente Saludando Oigo la rumba Sonando Los sobrinos Van tocando No hay nada Como Miami No lo busques Que no hay No hay nada Como Miami No lo busques